Buraka, Buraka, Sharida. Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Santín Brando. Continuamos hoy con nuestra cuarta sesión de nuestro estudio de profundización del Bhakti Irasamrita Shindhu y el día de hoy vamos a estudiar el desarrollo en la escalera del Bhakti. Obviamente estamos dando un estudio resumido en este momento porque estamos en la introducción de la obra escrita, comentado por Iparanguru de Bhakti y ya después de la siguiente sesión vemos la segunda parte de este desarrollo del Bhakti y en la siguiente sesión estaremos viendo ya el libro, vamos a empezar con el primer desloca del libro y ahí ya vamos a profundizar y este resumen se va a poder ampliar, se va a poder entender con toda la profundidad del caso. Entonces esto ha sido descrito por Silarupa Goswami y también para las personas que quieran profundizar ha sido descrito en el Madhuri Akadambini de Bisbanach Kravartitaku desde el estado condicionado del ser caracterizado por el olvido de la entidad espiritual hasta el logro del Prem Bhakti del amor puro por Silara de Krishna hay diferentes etapas en el desarrollo de la naturaleza innata del alma entonces ¿cuál es la naturaleza innata del alma? Hoy y ver Sorupa Nityera Krishna somos eternos sirvientes del Señor Supremo es necesario que el aspirante al amor puro por Silara de Krishna se someta a ciertas prácticas espirituales para que vaya escalando en este desarrollo estas prácticas espirituales son llamadas Sadhana Bhakti y así vaya atravesando estas etapas escalando estas etapas para en última instancia alcanzar Premafala el fruto del amor puro entonces ¿qué se requiere? se requiere primero Krishna Sambanda entender cuál es nuestra relación con el Señor Krishna segundo se requiere Bhakti Avideya ¿qué es Bhakti Avideya? Bhakti Avideya es la práctica del Sadhana Bhakti Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padanam escuchar lo que estamos haciendo ahora cantar lo que yo estoy haciendo ahora recordar al Ser Supremo y los otros procesos del servicio devocional y finalmente entonces el objetivo es Premprayoyan la meta alcanzar es Prema entonces ¿cuál es nuestra meta? obtener a Krishna no nuestra meta es desarrollar amor puro por Krishna esa es nuestra meta y si tenemos eso claro cuál es el Sambanda cuál es mi identidad cuál es la identidad de Krishna cuál es mi relación con Krishna si tenemos claro cuál es el medio la práctica y si tenemos claro cuál es el fin entonces a su debido tiempo va a venir de forma natural el desarrollo del amor pero si eso no está claro entonces no puedo alcanzar Premprayoyan la meta del amor y para esto nuestros Purvacharis nuestros acharas previos han descrito todo este conocimiento para que tengamos el Sambanda para que tengamos un piso estable sobre el cual practicar la conciencia de Krishna ahora ¿cuáles son estas etapas descritas en el Bhakti Rasambhita Sindhu y como les comento explayadas en el Madhuri Akadambini estas etapas son Shrata Fe Sadhusanga asociación con Santos con Sadhus Bhayan Kriya limpieza del corazón a través de el proceso del Bhayan del servicio Anartan Ibriti eliminación de todos los aspectos indeseables Nista firmeza en la práctica Ruchi gusto Asakti Apego Baf la flor en forma de capullo y finalmente Prem la flor del amor puro totalmente abierta y florecida Sirupagoswami trata en el Bhakti Rasambhita Sindhu con el tema del desarrollo del Prema el cual empieza con el nivel más básico denominado Shrada o Fe y va desde Sadha a Nartan Ibriti esa es la primera parte del desarrollo el objetivo es que a través de Sadhana las prácticas espirituales el practicante se pueda liberar de que se pueda liberar de la esclavitud impuesta por las tres modalidades de la naturaleza material por la ignorancia esa es la primera esclavitud que el practicante debe superar después la pasión y después incluso tiene que liberarse de la bondad mundana porque en la bondad mundana aún hay atispos de pasión y de ignorancia muchas personas quieren hacer las cosas bien pero en última instancia para buscar reconocimiento como personas muy caretativas muy altruistas pero en el campo de la bondad pura entonces allí no hay ninguna mezcla con las otras modalidades de la naturaleza material por eso la bondad pura es Vishuddha Sato está por encima de la materia en el Bhagavad Gita en el capítulo número 3 del Karma Yoga el texto 5 dice todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades de trabajo que ha adquirido del contacto con las modalidades de la naturaleza material nadie puede dejar de hacer algo ni siquiera por un momento por eso alguien se está arreglando el Sari todo el Sari está arreglándose otro está moviendo el pie otro mueve el huevito otro toma apuntes pero nadie puede dejar de actuar ni siquiera por un momento en el alma no está la inacción en el alma está la fuerza de la acción y además de eso entonces las personas actúan en este mundo de acuerdo a su influencia en la modalidad de la ignorancia por esto algunas pocas personas un viernes por la noche en la ciudad de Bogotá tienen la loca idea de venir al templo a escuchar Harikata lloviendo si además ahorita preguntas pero la mayoría de personas que están influenciadas por rayas o por tamas están en otro templo en la ciudad de Bogotá en el templo Aiznaba y además de eso en el mismo vagabodiguita se describe incluso una persona con conocimiento también está forzada a actuar de acuerdo a su karma previo pero por encima de estas modalidades materiales hay una energía superior y en el vagabodiguita 714 se describe cuál es la potencia de esa energía superior esta energía material es mi energía divina ¿sí? por lo tanto debemos respetar Amaya David porque es una de las shaktis de vagabando y ella está conformada por las tres modalidades de la naturaleza material bondad pasión e ignorancia y estas y estas modalidades y estas modalidades y esta energía materiales muy difícil de superar incluso para grandes sabios para grandes místicos es muy difícil de superar sin embargo aquellos que se entregan a mí que se rinden a mí pueden atravesar esta energía ilusoria fácilmente por lo tanto si uno gradualmente se va rindiendo a través de la práctica del sadhana bhakti en algún momento va a poder atravesar estas modalidades materiales y eso es la primera etapa en el desarrollo del bhakti que va desde srada hasta anarta nivrite después de que el practicante encuentra la realización del ser admakyan el conocimiento la realización del ser el alma continúa su evolución desde nista hasta bhav entonces nista ya es estabilidad en la práctica espiritual firmeza en la práctica espiritual es como una llama de una vela que ya no titubea por el viento hasta bhav este último estado puede ser alcanzado incluso por un alma que aún esté encarnada entonces si nosotros en esta vida nos rendimos a dios podemos experimentar bhav una emoción espiritual por dios en este cuerpo de ahí para arriba ya se requiere un siddha deha un cuerpo espiritual para poder desarrollar prema y después todos los niveles en los cuales se despliega el prema en la etapa del prema la etapa del prema solo puede ser desarrollada en un siddha deha un cuerpo perfecto un cuerpo que ya no está condicionado por nacimiento enfermedad vejez muerte este cuerpo es supramundano y es eterno este cuerpo es la manifestación pura de la yivadma y es totalmente independiente de cualquier tipo de asociación con la materia densa o sutil entonces nosotros tenemos el potencial de desarrollar un cuerpo espiritual ese potencial se llama yivadma que es parte y porción de vagaband y en la medida en que nos asociamos con devotos racicas con devotos avanzados ellos nos ayudan en el desarrollo del baf del amor por dios y en algún momento cuando ese amor se desarrolla en nuestro corazón entonces allí podemos liberarnos por completo de todos los diferentes upadis o identificaciones con la materia densa y con la materia sutil es decir la mente la inteligencia y el ego el desarrollo del prema cuando se llega a la etapa ya del prema es el siguiente entonces no es que ya llegué a prema alcance amor por dios no allí sigue el desarrollo como dice serilado artirazak se arde gochami maharas estamos conectándonos con una positiva y progresiva inmortalidad shneha mana pranaya raga anuraga baf y mahabaf entonces debemos tener en cuenta que este baf que ya es un desarrollo del prema no es el mismo baf que se menciona antes de alcanzar el prema es otro baf diferente y la clase entrante lo vamos a explicar como se explicó con antelación el jivatma o el ser finito no puede alcanzar el estado de mahab quien puede alcanzar ese desarrollo del prema serimati radara entonces allí todos los derechos reservados ella puede alcanzar ese estado de desarrollo nosotros simplemente honramos ese estado el desarrollo desde estrada desde la fe hasta prem ha sido tratado en la obra conocida como bhakti rasambrita sintra mientras que en el ushbalani lamani si la rupa goswami ha explicado detalladamente el desarrollo del prema si entonces desde shneha la primer parte hasta mahabaf que ya es el sentimiento divino que se mati radara experimenta al servir a su amado señor en general ha habido muchas confusiones entre los grandes pandits eruditos tanto orientales como occidentales en relación a entender la verdadera naturaleza del bhakti del prema y que decir del mahabaf del más elevado tipo de amor el cual es supramundano juego divino y el cual en el cual el todo completo Bhagavad Sri Krishna es controlado por la mitad predominada llamada Sri Rata lamentablemente estos aspectos de las relaciones eternas y siempre progresivas con el ser supremo han sido identificados erróneamente en ciertos círculos como coqueteos y temas sensuales mundanos ha surgido entonces la necesidad de traducir este libro y poder explicar el tema a profundidad y pues ya hablamos en la clase pasada al respecto que está el principio erótico de la devoción amorosa pura y debido a que cuando el señor supremo desciende y ejecuta el naralila sus actividades que son similares a un ser humano en el cual él tiene su juego amoroso con su Shakti Srimati Radhika debido a que esta escena se asemeja al amor mundano que experimenta un hombre con una mujer un muchacho con una muchacha muchas personas no logran entender la naturaleza espiritual de esta relación y lo que hacen es mundanizar la relación de Rade de Cristo y antes de que Sila Rupa Goswami explicara profundidad el tema muchas personas pensaban que simplemente esto era poesía erótica mundana pero al comprender de forma apropiada el Bhakti Rasa Vida Sindhu vamos a tener el piso vamos a tener el fundamento vamos a tener el Siddhanta para desde allí comprender el Rasa Lila por esto es que Sila Prabhupada dice no tienen que tener cuidado en no entrar directamente precipitadamente en los pasatiempos íntimos de Rade Krishna en el Rasa Lila en el Rasa Panchadhyay los cinco principales capítulos del Bhagavatam porque si ustedes se precipitan sin la debida contención sin la debida formación sin la debida práctica van a arruinar su proceso espiritual entonces vamos a empezar a describir las etapas del desarrollo del PREM la primera etapa en el desarrollo del PREM es llamada SRADA SRADA significa fe también en el diccionario sánscrito SRADA significa confianza VISHBAS fe en el Señor Supremo Sri Krishna así como así como al poner agua en la raíz del árbol se satisfacen todas las hojas y las ramas de esto al servir a Bhagavan todas nuestras aspiraciones espirituales van a estar satisfechas SRADA se desarrolla en el corazón del individuo gracias a la asociación de los santos y a seguir los mandamientos de los sastras de las escrituras SRADA es de dos tipos LOKIKI una fe mundana y SASTRIYA o una fe basada en la comprensión de las escrituras una fe espiritual entonces está la opción de que como practicantes entremos al proceso con una fe ciega con un impulso de buscar la verdad pero gradualmente esa fe ciega tiene que convertirse en una fe consciente porque si esa fe no madura a ser una fe sustentada en la comprensión profunda del SIDANTA pueden pasar varias cosas puedes quedarte siendo un burro devocional puedes ser explotado por una secta si puedes desviarte de la meta última de la vida y no alcanzar el fruto del amor divino o puedes simplemente quedarte en la superficie practicando una religiosidad mundana la fe firme es la semilla de el Bhakti SADHU SANGA entonces uno dice bueno fe y SADHU SANGA entonces hay una fe primaria y hay unas acciones previas que nos llevan en algún momento a buscar un SADHU por eso primero viene fe y después viene SADHU SANGA y ya la fe que desarrollas al tener contacto con un SADHU es otro tipo de fe porque el SADHU te va a explicar el SIDANTA te va a explicar la práctica y te va a inspirar porque él mismo está practicando lo que está explicando entonces podremos decir hay una fe preliminar que todos tuvimos y de una manera u otra sin conocer muy bien en qué nos estábamos metiendo decidimos ir al templo generalmente producto de un Aghiata Sukriti entonces tal vez en una vida previa demos una caridad en Paisnaba o pasaron los dedos en Kirtan y nos burlamos de ellos y cantamos JARE 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 y nos reímos o de repente alguien nos dio un poco de Mahaprasan y allí hubo un deseo de buscar en algún momento a los Paisnaba pero cuando ya encuentras un SADHU allí ya puede haber el tesoro del Bhakti que está en su corazón y allí tu fe se va a nutrir y se va a volver estable SADHU SANGA significa compañía de los SADHU o los SANTOS esto significa que el practicante debe estar ansioso por recibir la compañía de un SADHU con el fin de escuchar de él sobre los métodos y las prácticas espirituales para alcanzar a Dios eso es SADHU SANGA no es que bueno vamos a hacer una SADHU SANGA vamos a comer una pizza bien grande bueno o sea si hay espacio para eso tienes que ser regulado comer dormir trabajar recrear te lo explicamos ayer en la clase pero pues una cosa es recreación y que se hace con los devotos pues mejor porque estás en ambiente protegido pero SADHU SANGA es cuando tú vas a escuchar y a profundizar sobre los métodos y las prácticas espirituales para alcanzar amor por Dios eso es SADHU SANGA entonces es importante diferenciar no cualquier cosa es SADHU SANGA a SADHU SANGA vamos a hablar de los chismes de todos los demás no eso no es SADHU SANGA si no se debe buscar la asociación de un SADHU con ningún otro propósito entonces si tú tienes otro propósito mejor reverencia al SADHU desde la distancia pero entonces si tú te acercas a un SADHU entonces es con este propósito de lo anterior surge la siguiente pregunta ¿quién es un SADHU? sí porque de repente en la India por ejemplo hay muchos que le dicen SADHU y todo el tiempo están en un solo negocio van van volen fumando todo el tiempo en una pipa hachís o marihuana y mucha gente dice ahí están los SADHU sí y sí tienen algún proceso místico muchos adoran al señor Shiva cantan algún mantra ok pero igual son adictos a una sustancia entonces ¿quién es un SADHU? si la prueba pues le preguntaron ¿quién es un SADHU? entonces él dijo un SADHU es aquella persona que en el momento de la muerte puede recordar a la suprema personalidad de Dios y puede recordar el santo nombre de Dios si no cumple con esta característica simplemente fue alguien que se disfrazó con una tela naranja y se colocó un poco de barro en la frente de acuerdo al Bhagavatam en el canto 11 capítulo 11 es local 29 a 31 se escriben cuáles son las características de un SADHU entonces yo llego al proceso y generalmente cuando llega a un proceso uno idealiza oh todos son santos oh llegué a vaipunta los devotos parece que estuviesen flotando sobre la superficie sí pero pues realmente tenemos que entender que muchos de esos todos son simplemente productos de de nuevo sastrilla strada o una fe basada simplemente en el sentimentalismo por lo por lo tanto tenemos que estudiar los sastras porque los sastras nos describen quién es usado y nos describen quién no es usado y allí tener criterio ahora al principio no voy a tener ese criterio entonces en el krishna vayanambrita se dice que respeto a todos por igual pero eso es un obstáculo en la vida espiritual después ya tienes que identificar quién es quién y relacionarte con cada uno de acuerdo a su adhicar porque si tú tratas a un devoto neófito como si fuera un devoto puro estás cometiendo aparato ofensa o si tú tratas a un devoto puro como si fuera un devoto neófito estás cometiendo aparato ofensas y ambas ofensas destruyen tu práctica espiritual por lo tanto al principio las pranams reverencias a todos los devotos que practican pero rápidamente tienes que entender cuáles son los diferentes niveles de los devotos y relacionarte con cada devoto de acuerdo a su adhicar ese es el deber prescrito bueno ¿cómo sabemos que es un devoto puro? un sado es amable no abriga animosidad hacia nadie soporta incluso sonriendo las más amargas miserias para él verdad es tan importante como la sangre que corre por sus venas nunca permite que ningún pensamiento maligno contamine su mente mira a todos con igual amor y compasión no contempla ningún deseo mundano que afecte su conciencia es autocontrolado responsable y de carácter puro permanece lejos de cualquier intento de acumular bienes materiales para su manutención en el futuro y no le gusta de pedir nada a nadie es abstemio y pacífico su mente es estable distinta pragya depende por completo del señor krishna krishna y kasharanan mamá y siempre recuerda al señor es paciente solemne magnánimo no es perturbado por ninguna situación externa tiene control sobre el hambre la sed el apego el nacimiento y la muerte nunca pide respeto para sí mismo pero siempre respetuoso con los demás es amistoso con todos su corazón está lleno de compasión por los demás es alguien muy versado respecto a la naturaleza de Dios es un gran erudito eso es un saldo ahora que dice el vagabondita salma almas y la va encontrar estas almas es muy raro por lo tanto si tú has tenido la oportunidad de acercarte a un saldo aprovecha esta oportunidad y yo les puedo decir que saldos de carácter completamente puro los podrás tal vez contar con los dedos de la mano que pisen en el planeta pero hay existen y son reales ahora que tienes que hacer tú comportarte de forma tal que el señor Krishna al ver la sinceridad en tu corazón te dé refugio en un saldo mantenerse en la compañía de personas que poseen dichas cualidades y nutrirse a través de discusiones filosóficas sobre el bhakti es llamado Shadhusanga otras cosas no son Shadhusanga ahora así como se nos recomienda Shadhusanga asociarnos con Shadhus para poder avanzar para poder entender para poder comprender la ciencia del bhakti Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó a Sri Raghunath entonces Raghunath es el Prayoyantatu Acharya es el que nos da la meta más elevada de la vida eso es Raghunath y uno pensaría bueno el señor Chaitanya le va a instruir aspectos súper esotéricos del manjar y bhaf de cómo servir a Krishna y a radar anhelos ni cunyas pero cuando Raghunath le pide instrucción al señor Chaitanya el señor Chaitanya le dijo a Raghunath de Goswami no comas comidas muy deliciosas no vistas con ropas muy finas no te asocies con materialistas abandonar la asociación de personas con inclinaciones mundanas es el vashnavachar el comportamiento adecuado de un vashnavachar hasta luego esa fue toda la instrucción que le dio por lo tanto uno a veces espera escuchar temas súper esotéricos de la relación amorosa de Raghunath de Krishna de las manjar y se olvida la base y la base es igual de importante que la meta porque si base no hay meta así de sencillo y acá también tenemos que entender tenemos que tener un criterio porque uno dice bueno y mi papá y mi mamá no son sadhus y yo vivo con ellos y hablo con ellos será que me estoy contaminando y soy muy pecaminoso y lo mejor es abandonar a mi mamá así sin una abuelita y dejarla sola en la casa porque no es un sadhus no eso no se llama bhakti no se llama rendición eso se llama simplemente estupidez fanatismo ok entonces tú puedes compartir con ciertas personas pero tú no vas a revelar la mente sobre cómo avanzar en el vayan a ellos eso es entonces a un materialista tú no le vas a pedir instrucción espiritual pero un materialista estás trabajando con alguien y de repente lleva 10 años en la empresa y tú acabas de entrar pues él te puede instruir y te puede enseñar cómo comportarte en la empresa y cómo seguir adelante y cómo ser un buen trabajador no hay ningún problema sí pero allí uno tiene que moverse si en esa arena movediza de las relaciones mundanas con cuidado y uno tiene que respetuosamente sí siendo educado también tener cierta distancia y no involucrarse innecesariamente en tópicos materiales que no vayan a ayudar en el crecimiento de tu conciencia espiritual sin llegar a ser fanático a ser irrespetuoso la tercera fase en la evolución del báctis llamada vayan kriya que es vayan kriya prácticas espirituales en el estado condicionado de la existencia material y para eso mis queridos mis queridas tienen que estudiar el vayan rajasya de ser lata kurva activismo porque una cosa es vayan kriya y otra cosa es vayan entonces nosotros estamos acá ¿qué estamos haciendo? vayan Hare Krishna estamos haciendo vayan kriya estamos limpiando el corazón sí pero cuando el señor Chaitanya cantaba frente al señor Yaganat se paraba frente a le decía y caía y empezaba a rodar por el piso empezaba a botar espuma de la boca empezaba a llorar cerizaba los vellos de su cuerpo y empezaba a rodar eso es vayan sí pero la idea es que gradualmente tú vayan tu adoración va a ser más sincera gradualmente tu corazón va a ser más puro y gradualmente tú vas a complacer más al señor que vina con tú vayan con tu adoración este vayan kriya tiene dos divisiones nista nistita es decir vayan estable sí todos los días canto 32 rondas llueva truene relampague sí me chille la mente no me chille la mente esté enfermo esté con salud tenga trabajo no tenga trabajo y nunca fallo en mi voto sí la báctica de Tulananda Maharaj nos contaba que en la época en que yo los inicio a decir la praopa faltar las 16 rondas diarias era igual que romper principios regulativos y todos se esforzaban por les llegara el agua hasta donde llegara y tuvieran todo el servicio que tenían en ese momento en el templo cantaban diario sus 16 rondas porque si no era fallarle a los votos de iniciación así es la praopa eso es tomarse la vida espiritual en serio pero sabemos en la realidad que este nista no va a llegar de un momento para otro va a ser una etapa va a ser un proceso entonces la idea es que vayas haciendo avance y tal vez tú no puedes decir bueno sí a mí me pasó cuando yo me inicié mi maestro espiritual yo le dije gurudo cuántas rondas debo cantar y me dijo un lag 64 rondas y yo le dije la verdad yo canto 16 o canto un poco más pero yo no creo que pueda llegar a 64 en este momento entonces él me dijo bueno está bien canto a 25 por ahora y ahí pues voy estableciéndome voy avanzando sí y yo sé que el deseo de mi gurú es hacer cantar un lag y eso lo tengo en mi corazón y pues yo quiero hacerlo en algún momento pero si en este momento yo me forzo precipitadamente a sentarme a cantar 10 horas diarias del mantra no voy a tener paz mental para hacerlo pero si yo ni siquiera canto una ronda al día tampoco voy a hacer ningún avance en la práctica espiritual entonces para qué uno cuenta en el rosario de meditación las rondas pues uno cuenta en el rosario de meditación las rondas para qué para hacer un avance y para tener un estándar y para intentar no bajar de ese estándar así como no bajas generalmente de las tres raciones de comida entonces no debes bajar de un número prescrito de rondas así como no bajas la ración de unas horas de sueño al día pues no deberías bajar de un número prescrito de rondas y eso gradualmente te va a permitir pasar del anistita vayan al anistita vayan entonces anistita también está relacionado con algo que se llama pereza al seguir la práctica espiritual y en el Sema Bhagavatam se describe manda su manda mata yo en esta era somos de naturaleza perezosa se nos dificulta por lo tanto tenemos que luchar contra la pereza luchar contra la moda luchar contra la mente y gradualmente en la medida que tú entrenas la mente poco a poco ya la mente va respondiendo entonces lo que explicábamos ayer en la clase la constancia vence lo que la dicha no alcanza entonces tú eres constante en tu práctica eres constante en tus rondas ya en algún momento tú no cantas las rondas y la mente te va a decir oiga cante las rondas no es que me hace falta escuchar el santo nombre y uno va a decir wow increíble la misma mente que todo el tiempo me decía no cante distráigase deje las llamas botadas ahora la mente me está diciendo cante las rondas por favor esta pereza o debilidad en la práctica espiritual se debe a alguna de las siguientes circunstancias puede ser una dos tres seis pero estas tienen un cram una secuencia utsahamay ¿qué es utsahamay? entusiasmo ilusorio entusiasmo ilusorio o entusiasmo inicial entusiasmo inicial que se manifiesta al iniciar la práctica del bhakti es como un niño que aprende a leer un pequeño libro y cree que ya es un gran escolástico es como un bhaktika que se aprende tres mantras del bhagavadgita y ya cree que le va a predicar a todo el mundo y que va a salvar a la humanidad y que va a convertir a todos al vajnavismo sí es algo así ¿no? entonces este entusiasmo inicial lentamente declina entonces no quiero rendirme a Krishna oh mi kududeva oh el mundo espiritual oh todo es tan lindo pero después de un año ¿cómo está su vida espiritual? para uno estoy deprimido no quiero cantar las rondas tengo la mente revuelta no sé si trabajar no sé si casarme no estoy siguiendo principios pero ¿qué pasó? si hace unos meses estabas en un éxtasis espiritual pareces un devoto puro ¿qué pasó con ese bótico que estaba tan estático? entonces como uno ya sabe que ese entusiasmo inicial declina uno tiene que consumir vitaminas ¿sí? entonces uno tiene que consumir la vitamina J entonces tiene que apegarse a la yapa y decir tengo que acumular bacti sukriti para que este entusiasmo perdure porque si no acumulo bacti sukriti el sukriti previo se me va a acabar y si se me acaba el sukriti otra vez me voy a conectar con el karma en el mundo material el segundo punto es gana tarala práctica a veces intensa y a veces inestable ¿sí? un día canta 30 rondas al otro día no canta una ronda un día hace ayuno completo de casi al otro día sale y se come todos los bizcochos de la esquina sabiendo que tiene huevito un día escucha harikata al otro día pone led zeppelin y se ve todo el concierto de led zeppelin en algunas ocasiones el practicante progresa y en otras el practicante retrocede en su proceso de bacti intensidad y pereza se manifiestan de manera simultánea en este estado a veces empuja para adelante y estás entusiasta tiene interés y a veces la pereza lo empuja para atrás entonces es como un carrito que va para adelante para atrás para adelante para atrás no coge impulso no sale de la primera está ahí como y a veces se queda quieto el tercer punto se llama viuda vicalpa es como un hombre casado que dura todo el tiempo de su matrimonio sí entonces de repente bueno alguien tuvo un noviazgo y se iba a casar pero de repente la novia lo dejó y se fue con otro el novio o el novio también eso pasa muy común y entonces después de eso consiguió una novia y bueno ya se hace una promesa y se van a casar y se casan y uno dice bueno ya me casé pero entonces la mente dice pero que tal que ella también me deje como mi novia anterior y se vaya con otro y yo me quedo acá infeliz solo como una bichuela y entonces mi vida va a ser infeliz y esa indecisión entonces no le permite avanzar al sadhaka a veces tal sadhaka resuelve permanecer en la vida de casado en compañía de su esposa familiares y amigos y se dedica a la práctica del servicio a Dios pero al día siguiente amanece con la idea de otra brillante de cortar todos los lazos con sus parientes consanguíneos y dedicarse por completo a la vida espiritual y ser un bramachar y puro en el tema tal estado vacilante de la mente de un estado de otro se llama viuda vital anistita vayan crilla vayan inestable que significa un estado vacilante el cual tiene como resultado decide en las prácticas espirituales que dice crinan el vagabal gita dice la mente de los irresolutos tiene ramificaciones ilimitadas y en ella nunca se presenta la determinación la abolición para prestar servicio por eso te tienes que hacer sancalpa la mente tiene dos estados sancalpa ubicalpa te resuelves o no te resuelves te casas vas con todo y eres exitoso en tu vida matrimonial y sirves a crista eres bramachari vas con todo eres un buen bramachari y sirves a crista pero si tú quedas todos los días será que me caso pero será que mejor me voy a hacer pero será que ese trabajo pero será que mejor no trabajo en ese estado de indecisión no va a haber estabilidad en tu vaya el siguiente punto el cuarto punto es vishaya sangara lucha contra las tentaciones del disfrute mundano en este estado de indolencia el devoto a veces supera todos los encantos de los placeres mundanos y a veces es engañado por ellos es decir es un estado parecido al ganatarala es parecido tiene algunas diferencias pero acá no lo voy a profundizar pueden estudiar el maduria kadambini niyama akshama inestabilidad en la determinación en este estado de práctica débil del bhakti el sadhaka debido a su falta de determinación no puede mantenerse firmemente en sus votos entonces con todo respeto me acuerdo una conferencia de mi zigzagurú Padmanabha Maharaj que él dice que acaba de llegar al templo y era su primer yamastami y entonces pues uno está como frente a la edad medianoche y uno se acerca y junto a sus manitos y hace unos votos y habla con Krishna y ahí refuerza sus votos en la iniciación sus votos espirituales él dijo yo desde hoy ofrezco este sagrado día de yamastami que yo voy a comer solamente lo necesario y cinco minutos después de repente dicen prashad prashad y abren así y empiezan a sacar del altar diez preparaciones veinte preparaciones cuarenta ciento ocho preparaciones y él decía ahí quedó mi voto simplemente me encontré con una montaña de prashad dulces de todo y ahí quedó mi voto entonces decía es la historia más corta en el voto en la vida de un sadhaka entonces ni llama axama no dice voy a cantar tantas rondas y al otro día no las canté voy a seguir este principio y al otro día no lo hizo voy a estudiar todos los días el vagabazguita al otro día dejo escondido el vagabazguita debajo de la cama taranga rangini ahora es importante entender que esto va a pasar en la vida del sadhaka y que tampoco es para deprimirse tampoco es para para alejarse de la asociación tampoco es para sentirse mal no o sea pues bueno si tú ofreces unos principios al google de alienización y de repente rompiste un principio y fumaste marihuana pero eso tampoco te tiene que llevar a pensar soy lo más caído soy lo peor soy una desgracia para mi maestro espiritual me voy a ir al infierno él también se va a ir al infierno conmigo por mi culpa no porque entonces tú puedes generar es una psicosis y eso no es bueno para tu práctica espiritual entonces hay que tener cuidado porque todos tenemos un maldito juez interno o un bendito juez interno entonces la idea es que el juez interno también sea compasivo porque somos seres que estamos esforzándonos para avanzar en la vida espiritual pero si el juez interno es muy fuerte y te da todo el tiempo látigo entonces va a llegar un estado de flagelación en el cual tú vas a terminar aborreciendo la práctica espiritual entonces tú tienes que tener un punto sensato un punto de equilibrio como una persona que está dejando el cigarrillo y de repente dice mira yo me he fumado una caja de cigarrillos al día y soy tan adicto a la dicotina que no lo puedo parar pero ahora me fumo un cigarrillo al día entonces uno puede decir ok no está 100% sano pero tampoco podemos decir no te mereces el infierno porque no has dejado el cigarrillo eres una persona que practica duplicidad no tenemos que motivarlo decirle bueno está bien o sea has hecho un avance entonces apoyémonos sigamos adelante colaborémonos para que pueda llegar al siguiente nivel y acá está explicando esto para que nosotros entendamos que esto va a pasar en la práctica y que tal vez nos tarde años para estabilizarnos en los principios regulativos en los principios espirituales tal vez nos tarden vidas para desarrollar el el amor puro por sí y la de Krishna entonces que es lo importante ser consecuentes no autoengañarnos porque así como una persona puede cometer un error incidentalmente romper principios se corrige se le ayuda se le da la contención el conocimiento la ayuda terapéutica si es necesario y él sigue adelante otras personas pueden en nombre de la devoción acostumbrarse a pecar acostumbrarse a romper principios y pensar que eso es algo natural y la octava ofensa está explicada contra el santo nombre sí es si es la octava ofensa entonces allí hay que tener cuidado va a estar esto allí pero tengo que ser sensato en mi propósito de dejar digámoslo mi debilidad y volverme estable en mis votos tarangaranghini este es el más complejo y este es el filtro para mirar quién realmente se vuelve un sado y quién cada de su posición incluso cuando un sada que está comprometido seriamente en la práctica espiritual está abrumado por un gran deseo de avance espiritual es alejado de la meta por las poderosas fuerzas en la de la marea de las ganancias mundanas las cuales se manifiesta como nombre fama prestigio reputación etcétera esto es llamado taranga aranghini taranga aranghini son como unas olas que vienen acá a hacerte caer de la tabla entonces estás intentando surfear por encima de la modalidad de la naturaleza y ser de otro rendido acercarte a Krishna pero vienen unas olas y las olas intentan tumbarte y revolcarte otra vez y llevarte afuera del océano entonces ¿qué pasa? un devoto cuando va avanzando si él es serio en su práctica él es determinado él va a empezar a desarrollar cierta pureza en su corazón va a empezar a desarrollar cierto conocimiento se le va a empezar a revelar el significado de los Shastras va a tener cierta capacidad para memorizar las escrituras va a ser empático y simpático con los demás y la gente se va a acercar y va a decir guau para utumispiras qué lindo el harikata que estás dando o quiero darte esta donación porque quiero servir a Krishna dándote esta donación o quiero darte un muy buen prasán o quiero adorarte ¿sí? y allí allí el practicante corre un gran riesgo entonces primero uno no debe aceptar lo que uno no puede entregar a los demás ¿sí? ejemplo a mí una vez un devoto que decía que yo era el zigzagudo lo pongo en duda pero bueno digamos que sí y entonces me dijo te voy a donar una finca entonces para que me pases tus datos y todo para hacer la escritura y la finca queda a ocho horas de pasto yo le decía pero escasamente puedo con la finca que tengo que liderar acá y mantener y ayudar que queda una hora de mi ciudad ¿cómo voy a aceptar algo que queda a no sé cuántos kilómetros que tengo que ir en un avión y después montar manchuras en un carro? yo no puedo aceptarlo porque yo no voy a hacer nada con eso ni lo voy a utilizar en el servicio a Cristo punto pero si yo veo que puedo utilizarlo en el servicio a Cristo lo puedo aceptar ¿ok? por otra parte nuestra experiencia práctica real ¿sí? experiencia práctica realizada desde el ser es que solamente un devoto puro puede aceptar cierto estándar de adonación solamente un devoto puro puede aceptar donaciones puede aceptar el lavado de pies puede aceptar una grana sana adoración suntuosa y él entrega eso a su maestra espiritual y no se enreda y siempre pienso en Sirla Prabhupada porque Sirla Prabhupada llegó ¿sí? a Estados Unidos con un baúl de libros con unas rupias entre el bolsillo y con un par de cartas y empezó a cantar en un parque y fue el mismo Sirla Prabhupada que diez años después tenía un templo volado a unos millones de dólares en cada una de las principales capitales de los principales países del mundo y ¿quién fue? el mismo Sirla Prabhupada el mismo caballero y el mismo devoto pero solamente un devoto con pureza en su corazón puede no perturbarse con todo eso pero hemos visto en la historia como gurús que en algún momento fueron buenos practicantes cualificados cuando ya llegaron a posiciones que tuvieron muchos seguidores dinero prestigio fama se corrompieron y se degradan entonces acá lo bonito es que sabemos que si uno sigue avanzando es probable que llegue esta etapa y por lo tanto te están advirtiendo te están diciendo cuidado curva peligrosa en 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 mil quinientos kilómetros bueno está lejos pero no te olvides que hay una curva muy peligrosa en mil quinientos kilómetros no pienses que diste tres vueltas y llegaste entonces ten cuidado su va a estar ahí cómo lo vas a gestionar qué vas a hacer y por eso hay devotos muy avanzados mira hay un devoto muy 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 avanzado que usa el planeta se llama es un vaya increíble o sea uno lo ve y ya solamente con verlo le dan ganas de llorar del amor de un que canta rara y él es muy cualificado es sobre cualificado para ser achar y sin embargo decidió no tener discípulos en esta vida porque él dijo no quiero enredarme y debilitarme vaya pero de repente hay otros gurus muy cualificados que también son muy profundos de eso vayan y que tienen miles de discípulos y lo pueden hacer entonces eso es una cuestión de capacidad y es una cuestión de sinceridad y también es una cuestión de gracia divina porque Sigla Prabhupad fue empoderado Sigla Prabhupad era un grijasta que trabajó muy duro que no tenía mucho tiempo para practicar para estar con su maestro espiritual que viajaba vendiendo sus productos farmacéuticos tenía que mantener su familia pero tenía sinceridad en seguir la instrucción de su guru y de repente el señor Enkianandalo empoderó y se convirtió de un momento a otro en Yagad Guru y entregó conciencia a Krishna en todo el mundo entonces puede venir una gracia especial pero tienes que tener un corazón limpio para ser un recipiente apropiado Anarta Nibrity nuestro último escalero entonces vamos vemos hoy la mitad de la escalera y dentro de ocho días la segunda mitad de la escalera entonces ¿qué dijimos que era Anarta Nibrity? La limpieza como el corazón Exacto entonces Arta significa acumular Arta Anarta significa sin valor Arta significa valor Anarta sin valor Arta significa acumular Anarta no acumulas entonces Arta es lo que tiene valor en tu práctica espiritual ¿sí? El Sadhu Sangha Comer Prasán Tomar el Darsan de sus señorías Cantar el Santo Nombre aprender las canciones devocionales todo eso es Arta tiene un valor en tu práctica y Anarta es lo que no tiene valor en tu práctica espiritual y Anarta Nibrity es la liberación de esos aspectos indeseables que no tienen valor en tu crecimiento espiritual pero que están allí les pongo un ejemplo uno aprendió unas canciones de de cierto músico hace 20 o 30 años ¿sí? y uno ya ni escucha esa música ni está interesado pero sin embargo suena por ahí la canción en la radio cuando uno va en el bus o en la calle y uno se aprende y uno se acuerda todavía de toda la canción ¿sí? pero uno intenta memorizar un verso del Bhagavad y se cerebra y después de estar se cerebra varios días lo prende y lo recita y lo deja recitar 15 días y otra vez desapareció el verso de la memoria entonces uno dice ¿pero por qué? ¿por qué me pasa esto? ¿sí? entonces Anarta Nibriti es ese proceso de limpieza o lo que explica el señor Chitania como Cheto Dar Panamard llena limpia tu corazón de todo el polvo acumulado por años que no te permite ver la conciencia del Cheta estos obstáculos estos Anartas son de cuatro tipos entonces diferentes achares han dado diferentes clasificaciones la curva activina clasifica de una forma la biblia se crea la parte suma y la cadambina clasifica de otra pero a grandes rasgos obstáculos que surgen de un pensamiento impío y de realizar actos incorrectos como los cinco tipos de miserias que se enumeran a continuación avidia entonces vidia es conocimiento avidia es ignorancia ¿qué es ignorancia? confundir un objeto transitorio con la entidad eterna creer que el cuerpo es el alma el cuerpo temporal ilusorio es el alma eterna perén ashmita es la identificación errónea con el ser es la identificación errónea del ser con el cuerpo material denso o sutil mente inteligencia y ego entonces cuando está en estado de ashmita uno tiene un ego grandísimo y está haciendo daño a los demás pero uno no se da cuenta y a veces usted le dice prahu usted es muy ego falsudo ¿por qué me viene a tratar a mí? si yo soy un devoto prácticamente ¿por qué me dice eso? pero cuando uno empieza a profundizar en el vayan en el vayan empieza a salir la sociedad que está en el fondo entonces cuando el agua tú tienes un agua con un barro un pichal un barro con un agua y está quieto el agua y está quieto el barro y tú no te das cuenta que está el barro pero cuando tú llegas y metes así y revuelves el agua con el barro ahí empieza a salir el olor del barro el olor a poder entonces de repente tú crees que estás bien en la superficie pero cuando tú empiezas a profundizar en el vayan y a tratar cada vez más rondas al día y a profundizar en el harikata empieza a salir el kalakuta el veneno entonces primero cuando los semidioses y los demonios batieron el si batieron entonces el océano para alcanzar el somarra si primero ¿qué salió? el kalakuta un veneno eso fue lo primero que salió que fue el que el señor Shiva tomó y por eso recibe el nombre de Nilakant y después de eso ¿qué salió? el néctar y empezaron a salir seres maravillosos salió la diosa de la fortuna la esposa del señor Vishnu salió un caballo maravilloso salieron seres divinos maravillosos salieron grandes sabios entonces primero va a salir suciedad de tu corazón pero si tú sigues profundizando allí va a empezar a salir tu sentimiento de amor por Dios eso se llama está allí bajo Raga apego por los objetos de los sentidos los objetos de los sentidos son lo que puede ser visto rupa lo que puede ser degustado rasa lo que puede ser olido ganda lo que puede ser tocado esparza y lo que puede ser escuchado shabda estos sentidos corresponden a cada uno de los elementales entonces la vista está relacionada con el fuego el gusto con el agua el oído con el éter si el aire con el tacto así respectivamente y dueza entonces por un lado tenemos Raga apego entonces estamos apegados a ver formas estamos apegados a comer comida deliciosa estamos apegados a oler rico perfume y dueza sentir ira o rechazar el disfrute de los objetos de los sentidos entonces de repente a alguien le gusta la vida sexual la mayoría de personas en el mundo les gusta la vida sexual les gusta tener sexo pero alguien dice no yo me voy a volver un ramachari va de retro satanás el sexo es contaminado perturbador entonces eso está demostrando simplemente que él está terriblemente apegado a la vida sexual porque el apego y el rechazo el odio son las dos caras de la misma moneda y significa todavía estar en el samsara entonces que dice el Bhagavad Gita el Bhagavad Gita dice incluso un hombre con conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades de la naturaleza material que puede lograrse con la represión Krishna lo está diciendo que puede lograrse con la represión mi amigo nada no se puede lograr nada con la represión pero por otra parte dice existen principios para regular el apego raga y ruesha la aversión que están relacionados con los objetos de los sentidos entonces volvemos a la a la vida sexual entonces de repente alguien dice tengo deseo de tener vida sexual ok soy sensato estoy siendo sensato no estoy reprimiendo pero tampoco entonces puedo volver un libertino ah bueno tengo deseo voy a tener sexo con cualquiera entonces me hago letero sexo gratis o que se yo no puedo hacerlo entonces que tengo que hacer pues acá dice Krishna lo está diciendo existen principios regulativos que te permiten controlar el apego y la aversión y así gradualmente ir saliendo del samsara está muy claro dice ok puedo seguir mi práctica espiritual sin tener vida sexual puedo ser un brahmachari no hay ningún problema puedo ser un sannyasi no estoy reprimido es mi naturaleza son mis samskaras previos que ya me permiten estar en esa condición de forma tranquila o no lo puedo hacer necesito una pareja si necesito una sexualidad controlada entonces me dice bueno los veas dicen cásese responda por una familia responda por un hogar responda por una persona cuide a una persona que esa persona lo ayude a sanar a usted que usted ayude a sanar a esa persona y practiquen los dos conciencia de crista y así van a poder avanzar y gradualmente trascender traga el apego sin llegar a dueña el rechazo entonces cuando tú ya no cuando tú te sanas cuando tú ya ves los objetos de los sentidos y no te entes ni atracción ni apego por ellos ese ya es el estado de la trascendencia y allí que dice Cristo en el vagabodita ese practicante ya se vuelve apto para la liberación Abinibesha es creer que el alma muere cuando abandona el cuerpo material y pues ya sabemos que de COVID no ha muerto nadie simplemente hay personas que han tenido que abandonar su cuerpo material pero el alma no muere el segundo tipo de anartas obstáculos que surgen de las acciones piadosas que hemos cometido en esta vida o en las vidas previas Sucritot estas acciones generalmente se ejecutan con el objetivo de disfrutar de este mundo o de disfrutar en la próxima vida en los planetas celestiales entonces de repente alguien hizo muchas austeridades ¿sí? para tener una posición elevada en su próxima vida y en su próxima vida nació en el norte ¿sí? en una en una familia de sangre azul no de la sangre de Krishna porque la sangre de Krishna es antimaterial pero bueno una gran familia ¿sí? mucho conocimiento belleza física dinero opulencia y la mayoría de todas estas personas utilizan todo eso de nuevo para degradarse en el samsar tú te das cuenta ¿quiénes son los más corruptos en este país? los políticos ¿quiénes son los que tienen los ¿quiénes son los que tienen los puestos mejor pagos en el país? los senadores los políticos y sin embargo no les basta tienen que saquear el país un presidente llega con un muy buen sueldo llega con cierta economía pero todos los presidentes salen multimillonarios ninguno sale pobre el único es Pepe Mójica ¿sí? ¿por qué? porque él dice no necesito más tengo un ranchito tengo mi vieja tengo un carrito soy feliz no necesito robar entonces no hay problema ¿sí? entonces tiene un cierto nivel de realización tiene un cierto nivel de de comprensión de que no se va a llevar nada entonces ¿para qué se enreda? entonces mira que todo lo que uno desea lo enreda en la próxima vida o lo libera el siguiente obstáculo entonces bueno entonces ya su arga son las personas son las personas que hacen procesos místicos para ir a los planetas de los semidioses en la próxima vida van a los planetas de los semidioses disfrutan por 10.000 años que es la vida en el planeta de los semidioses termina el disfrute y después de eso otra vez vuelven al plano material 10.000 años 10.000 años de los seres humanos un 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 año del ser humano es un año un día en el planeta de su arte obstáculos que surgen para cometer al que surgen al cometer las 10 ofensas al cantar del santo nombre aparato o obstáculos que surgen al cometer al cometer las 32 ofensas cuando uno está adorando la deidad entonces eso afecta el pacto no vamos ahorita a hablar de los 32 obstáculos al hablar de la deidad los que son Puyaris estudian el Anchanacana y ahí están explicados las 32 seba aparato ofensas contra la deidad y finalmente obstáculos que surgen de la práctica en sí entonces me dicen pero como así surgen obstáculos surgen anartas del pacto es lo que ya explicamos sí de repente alguien avanza y en algún momento se manifiesta que va a tener adoración lava puye pratista prestigio fama y si él entrega el gurú él va a poder liberarse pero si él cree que eso es por su mérito propio se enreda otra vez en el samsara o de repente uno puede tener conocimiento pero desviarse irse hacia la liberación impersonal su ayuya mukti irse hacia el brahman irse hacia los poderes místicos entonces uno tiene que tener cuidado de que el bácti que uno practique sea puro sin mezcla omakyanati mirandasiak yanangyanasa lakayasha surumilitan yanatas maiz sri hura vena sorpran señor ...? o o o o o o